Hola amigos, soy Eduardo González, hoy veremos un tema en guitarra puntera titulado en mi canoa versión los 50 de José Lito, tono La Mayor Repetimos y seguimos Los invito a participar de nuestros cursos de acordeón ballenato norteño, requinto caranguero y guitarra puntera Los invito también a visitar mis páginas web y a suscribirse a mi canal Informes al 315-883-1409 Gracias